¡Eh, Vlado! ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Se puede saber? Novak dice que el puente está cargado de explosivos. Órdenes. Di a todos que se vayan, que se alejen del puente. ¿Qué es lo que significa eso exactamente? ¿Qué vas a hacer con el puente? Lo que me han ordenado. ¿Quién te ha dado esa orden? El mando supremo. Nada menos. No te importará enseñarme la firma de Tito, supongo. ¡El tifus! ¡Sus ojos, Novak! ¡El tifus! No tiene el tifus. ¡Sí lo tiene! ¡No es verdad! ¡Agárrale, Novak! Yo no tengo el tifus. No hago más que cumplir órdenes. Que ninguno trate de impedírmelo. ¡Vamos atrás! ¡Todo el mundo! ¡O por Dios que dispararé! ¿Qué es esto? ¿Una convención? ¡Vuela al puente! Eso es lo que iba a hacer. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás? Cinco minutos. Bien, date prisa. ¡Escuadra de municiones! ¡Adelante! Me parece que alguien nos debe una explicación. ¿Por qué hemos recorrido 300 kilómetros para llegar a este puente? ¿Para ver cómo lo vuelan ahora? Porque nos han ordenado volver atrás, Iván. Porque el hospital central en el norte está siendo atacado. Y los chennik están en posición al otro lado del río. Tenemos que volar el puente para proteger a la retaguardia. Iván, vete con Stipe. Contén a los alemanes hasta que lleguemos nosotros. ¡En marcha! ¡Adelante, brigada! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos! ¡Todo el mundo adelante! ¡Fuera, todos! ¡Vamos! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! Gracias.